No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está parándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor De hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumba mi seguridad Yo soy así y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está parándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está parándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos